Buenas noches, José María Garrido de Claros Portos. Preguntarte si nos pudieras dar tu evaluación del partido, el desarrollo, y si crees que Guadalajara hoy fue mejor, merecía más el día de hoy, Chivas, por el esfuerzo de tus jugadores. Gracias. Buenas noches a todos. Creo que el transcurso del partido fue muy bueno para nosotros. Hemos dominado al rival, el primer tiempo durante casi 45 minutos donde queríamos jugarlo, de la forma que queríamos jugarlo, tuvimos situaciones para abrir el marcador. Durante el segundo tiempo, los primeros 10 minutos, nos costó entrar en el ritmo de vuelta de partido, donde ellos tuvieron un poco más de circulación, cambiaron algunos posicionamientos hasta que nosotros los corregimos. Cuando lo corregimos el equipo estaba bien, estaba muy comprometido, y creo que hicimos un gran partido, y fuimos superiores al partido de hoy. Nada, pero el merecimiento en el fútbol no sirve para nada. Hace un empate y ahora tenemos que jugar una final nueva. Profesor, buenas noches. En vivo para la última palabra. ¿Qué vas a tomar en cuenta para definir a tu ataque en el Estadio Azteca, tomando en cuenta que tienen que ganar el siguiente partido, y ha faltado gol en este duelo y en el anterior? No, a ver, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Buscamos los conceptos para tratar de atacar, de buscar y dañar al rival, y a partir de eso veremos también cómo están físicamente para poder jugar el día sábado. Profesor, buenas noches. Omar Pérez, Campos de Zona Deportiva. Oiga, profesor, dicen que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos. ¿Le da tranquilidad que incluso ante equipos poderosos, su equipo cuelga tantos héroes más fieles que a veces como hoy no refleja las opciones al frente? Vuelvo a repetir, para mí el fútbol es un todo, es tanto ataque y defensa. La defensa también es la presión que hacen los delanteros para tratar que no llegue el balón en situaciones claras del rival. Y también la parte defensiva tiene que ser protagonista en el ataque. Para mí el fútbol es todo. Son 10 jugadores más el portero que tratan de jugar y a partir de eso que no nos hagan goles y hacer goles. ¿Qué tal, profe? Por acá Jesús Bernal de ESPN en frente a ti. Ahí está. Físicamente, ¿cómo ves a tu equipo? Tomando en cuenta la intensidad de estos partidos, que está claro, es mucho más que la de la fase regular, y el desgaste que ha habido por este trabajo que han hecho para obligar al rival a dividir la pelota, ir a presionarlos, ir a buscarlos, cuando hay que replegarlo hacen también, vienen, hacen dos contra uno, tres contra uno. En esa parte del aspecto físico, ¿cómo ves a Chivas? Muy bien. Muy bien. Hoy queda demostrado que el equipo lo trabajó el partido durante 90 minutos. En cada situación de duelos individuales, en cada situación de hasta duelos aéreos, el equipo está muy bien físicamente. Normal un cansancio, pero creo que cuando quedan dos días para una semifinal, no, el cansancio no es tanto. Buenas noches, Fer, por acá Erick López de Artudene. ¿Qué sensación te deja por ahí esas jugadas, por poner el ejemplo de la de Ricardo Marín, esas aproximaciones, qué sensaciones te dejan que hoy no se fue tan contundente en las pocas que se tuvo? Pocas, tuvimos 17 tiros de portería. Muy claros, ¿no? O las más claras. Cuatro. Y no se fue contundente. Bueno, sí. Eso cómo te deja, ¿no? Porque hoy había que sacar quizá una ventaja. Y la otra, lo de Erick Gutiérrez, ¿cómo está uno de tus capitanes hoy con el golpe ahí en el hombro? A ver, lo de Erick lo evaluaremos mañana y a partir de eso veremos. A ver, es muy fácil decirlo, si se erra un gol o un delantero, no se lo erran. Hay que llegar a situación de gole. Hay que llegar a esa situación. Hay que tener los momentos, las presiones. Ricardo es un jugador fantástico que hace un trabajo muy grande para el equipo. Hoy tuvo dos situaciones, no las pudimos marcar, pero no pasa nada. Y vuelvo a repetir, no tuvimos 17 tiros totales al arco. 6 fueron a portería. Creo que 6 fueron a portería, así que el equipo tuvo situaciones, el equipo jugó, y eso me dejaba muy contento. Maritia Padilla, de W Deportes, acá al frente. Oye, respecto a la falta de gol, ya vimos que Marín hoy tuvo algunas claras, Javier Hernández en el partido pasado. ¿Has pensando en la posibilidad de JJ Macías? Pienso todos los días en la posibilidad de que todo el plantel está a disposición para jugar, independientemente del nombre que sea. Va a estar concentrado y va a jugar el que mejor entrena y el que mejor considere yo que está. Veremos para el día pasado qué es lo que nos afronta y qué análisis podemos hacer del partido. Hola, Fernando. Por acá Omar Villarreal, de TV Azteca. Te quiero preguntar sobre cómo has visto la evolución del tal Arrangel desde que tomaste al equipo, ahora que incluso ya ha sido considerado como guardameta de selección mexicana. ¿Cómo has visto la evolución que ha tenido bajo los tres postes de Chivas? Gracias. Muy buena. Muy buena. Desde el inicio de la pretemporada la competencia entre los tres porteros era muy difícil de decidir para ver quién iniciaba. Me decidí portarla por algunos aspectos desde lo futbolístico y lo que creo que necesita tener un portero. También tenemos un entrenador de porteros que es el que también toma decisiones y analiza a cada situación de cada jugador y cada día lo veo mejor. Cada día está con más confianza en su juego, en su juego con los pies y a partir de eso genera también de que hacen varias jornadas que no le convierten goles y eso también es positivo para un arquero. Hola, profe. Buenas noches aquí. Alex Ramírez. Estamos en vivo para Radio Drama. Profe, hoy en Tres Ventanas no sé si viste el partido tan cerrado, tan disputado y que tu equipo estaba bien parado con solidez y teniendo opciones en ciertos tiempos que dijiste mejor no hago más cambios más que tres en Tres Ventanas. No. A ver, el cambio fue tuvimos que hacer el cambio de Guti por la lesión. Después hicimos un cambio porque Pabel tenía una sobrecarga que estaba ya con el tiempo que habíamos estimado que podía jugar. Entonces ahí ya queda un poco las ventanas casi cerradas. Quisimos buscar un cambio por delantero porque Marín también había hecho un enorme esfuerzo y no creíamos que era un cambio para otro jugador porque el equipo estaba bien, estábamos bien en situación. Obviamente que si tendríamos más tiempo, más ventanas, por ahí sí habría otra modificación. No lo sé, no lo sé, pero creíamos que la situación de los cambios se dieron por eso. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Jesús Hernández para Record Plus, CTMG Sports. ¿Qué tan difícil o cuál es el secreto para dejar a una de las mejores delanteras del país en dos partidos en cero? ¿Cuál es el secreto para dejar a este América tan poderoso, totalmente inofensivo? No, no hay un secreto. Es trabajo. Es trabajo tratar de ver dónde te puede dañar el rival, saber las virtudes que tiene y a partir de eso tratar de contrarrestar las situaciones que pueden ser desde un posicionamiento. Después está la acción individual y en la acción individual hay errores y virtudes. Entonces, a partir de eso nosotros trabajamos, buscamos lo mismo cuando es ofensivo, buscamos lo mismo cuando queremos tener balón y a partir de eso el equipo va sintiéndose cómodo. Fernando, buenas noches por este lado. Saludos, Juan Manuel Figuero a Mediotiempo. Es el cuarto clásico nacional o en muy poco tiempo. Lo que sucede hoy, lo que sucedió incluso en el partido de liga, los 2-0-0 pasan más por tanto conocimiento y idea del rival o simplemente hoy Chivas perdonó con las que tuvo de acción más en el primer tiempo. A ver, la valoración de decir si se perdona, si se sufre, si se merece. A ver, es un juego y el juego es así. A veces tenés una situación en todo el partido y la concretás. Hay veces que tenés 30 y concretás una. hay veces que tenés dos y las dos van adentro. Entonces, el juego es así. Ahora, lo que sí me gustó y analizo que el equipo hoy dominó en el momento que quería dominar de la forma que queríamos jugarlo nosotros. No generábamos, no nos generaron situaciones sacando dos situaciones en el segundo tiempo y a partir de eso el equipo va tomando confianza. Nos faltó el último pase, el último finalización y el último remate para tratar de detener que así todos la tuvimos. Muchas gracias a Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches a todos.